Levántese, rápido Va a bailar en Youtube Va a bailar en Youtube Levántese, levántese, se lo vea levantado Parece un enano Ya, 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 ahí Silal, no, levántese, levántese Levántese ¿Qué se levantaba? Silal, mire Dale, yoga Levántese Ponga las manos a los lados Así Levantele el lado Abajo, eso, sí Oiga, levantele el lado Agarra el lado Ahora haga yoga Toca el tal de cada pie con la cabeza